¿Dónde me escondo? ¡Me esconde acá! ¿Hay alguien que? No, no, no son esos... ¡Bichos! ¿Dónde hay bichos? ¡Ahhh! ¡Mucho, un minuto! ¡Súme encargo! ¡Mucho, un minuto! ¡Mucho! ¿Eso son bichos? No, no, no. ¿Esos son bichos? No, no son bichos. ¡No, no! ¡Sí! ¡Nos atacamos a... ¡Por poco tiempo! ¿Qué hacíamos? No nos vean, no nos escuchan. Y si Natalia nos encuentra... Momento, no nos escuchan a nosotros, pero sí... Si tocamos los instrumentos, nos van a escuchar buena idea. Hoy, gana con nosotros, hoy, que nos oigan todos, hoy, gana con nosotros, hoy. ¡Gracias!